Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor Me pido que tú lo aceptes Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Yo estaba solo tú esperándote Para entregarte yo, mi amor No sabría explicártelo Pero yo a ti te adoro Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor me dio Tú eres el ángel que bajó Tú eres el ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo en ti te adoro Oh, mi vida, te adoro yo Tú eres todo para mí Tú eres el ángel que bajó 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 Tú eres el ángel que bajó